Formado en la cantera Puma y en las aulas de Ciudad Universitaria, estudiar y entrenar es parte de la rutina diaria de Ricardo Galindo. Toda mi vida he llevado el azul y oro tatuado en la piel y lo llevo en las venas, entonces el hecho de ver al equipo como aficionado primeramente es enamorarse de Pumas, y por ejemplo igual ir a las aulas, estar en las islas, en la biblioteca central, te hace recordar lo que es el portar el escudo universitario. El futbolista de Pumas combina el alto rendimiento deportivo con sus estudios superiores en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mientras por un lado estudiaba álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y estadística aplicada, por otro debutaba como futbolista profesional en el Torneo Apertura 2021. Siempre he dicho que hay tiempo para todo, hay que también dar algunas prioridades, y pues yo siempre he sido muy responsable en lo que hago. He tratado de llevar las dos cosas a la vez y de buena manera. Aquí en el club universidad siempre me han apoyado en ese aspecto. Galindo ha disputado su primera final en un torneo internacional y ha jugado frente a grandes personalidades como el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Dani Alves. La experiencia que te deja es cómo vive un jugador de élite. El hecho de ver eso ya en carne propia y no verlo solo en la tele, te deja ver que si quieres llegar a eso tienes que trabajar el doble o incluso el triple. Aunque el fútbol es su pasión, el zaguero central trabaja también para ejercer su carrera como ingeniero a futuro. El fútbol es una carrera corta, entonces pues mis padres y sobre todo mi hermana que es universitaria igual siempre me ha inculcado el hecho de no dejar la escuela. La UNAM te da escuela, te da deporte, te da cultura, te da amigos, te da miles de cosas. Chau. 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 Chau.